Bueno pues aquí estamos ya aquí, ya en la preparación de la masa, como dijo Manny, y él se puede más o menos ahí las preparaciones, va preparando la masa, se le aplica ahí el colorante natural, como lo es, achote, achote de palo, creo que ya ha molido. Le voy a echar a la luz muchachos, y ahorita están echándole ya colorante para que los pasteles queden como amarillocitos, bien doraditos, se vean bien bonito, si quieren otro poquito, la tradición del pastel es los colorantes, eso es lo que él lo hace famoso, solo que es achote natural, va, si, pero es mejor el achote que uno lo corta de palo, ajá, la semillita, le echas este agua y medio todo lo estás meneando con una servidora, y aquella aguta se pone espesa, mejor que el padre, bien, bien coloradito, pero cuando las muchachas echan pintura en los cachetitos, por un amigo, no, en serio, dije a mi abuela Santos que antes, esa era la pintura de las muchachas, si, el achote, agarraba una semillita y ya, en los cachetitos, Вstände preguntaban, miren que espejo de ladrillo molía, ah, se rebocaban... Oh, para acá voy a creer, porque ella no es serio... Dicen que el ladrillo se echaba. Se echaba. Por qué se echaba. ¿Qué se echaba ahí? Ladrillo, polvito de ladrillo. Polvito de ladrillo. Ah, pues si le creo al mexicano. Y también la teja al hacer así suelta un... Pero para eso también está la pitahaya. Es rojita. La sandilla. La pitahaya. Pero usted nunca usó achote o ladrillo. No, nada. Eso fue su mamá en la juventud, estamos hablando de bastantes años. Sí, ya. Bastante tiempo. Ajá. Hablamos de como el 45. Ellos eran felices, ¿verdad? Sí. Y ahora tantas cosas y no es feliz uno. Y créanme, lo que el achote es natural no trae químicos. También yo me recuerdo de un tío de nosotros, hermano de mi abuela Pichinte, que decía que el jabón era... De aceituna. De aceituna. De aceituna. De aceituna. Jabón de aceituna. Pero yo me pregunto cómo. Yo me pregunto cómo hace para que se haga espumita. ¿Cómo se hace espumita? Hay que hacer las tibolas. 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 No, no sé. Lo ponen en el juego, va a cocer la semilla. Es un gran proceso. Y también hace jabón de tunco. Oye, es decir que también de las orejas de conacaste. Ah, pero eso sí vos lo... Eso sí es. Si uno le quita la cascarita encima y lo hace, sí se hace espumita. Ese jabón de aceituna lo usé yo algunas poquitas veces. Por ejemplo, eso es algo que he hecho. Yo sí usé porque decían que crecía el pelo. Pero lo usó hoy hace pocón o ya a tiempo? Cuando estaba mucho chonchona. Sí, chonchona. Estaba... Verás que no es mentira, María. Andrea está chistando para que sepan, va. Sí. ¿Ahorita estás tirando una risada? Sí. Si no, ella me tranzaba mis poquitos de jabón. Cuando yo, como ahí bajaba a bañar. Por eso a usted se lo veo algo amarillo. Me tranzaba mis poquitos y yo contento. Y era cierto. No. Tiene espumoso. Muy bueno el jabón ese. Sí, sí, crecía. Pero... Sí, crecía bastante. Pero usted nunca vio cómo preparaban ese jabón? No. Yo lo compraba. Pero... Mi pregunta es, ¿lo hacían de la semillita de aceituna o de la carnita de aceituna? No, de la semilla. De la almendrita de adentro. Ajá. Pura almendra... Puro pistacho es la semilla de... Ajá. De este... Aceituno. Pistachito. Sí. Sí. Son buenos los pistachos. Un saludo ahí para la señora Maya que los mandó unos pistachos. Ah, sí. Saludita ahí para la amiga Maya. No escuché la corra seria. Pues aquí pues ya van a... Ya vamos a empezar a hacer los pastelitos ahí. Pero ahora van a ver eso de cómo hacerlos con pollos porque es muy diferente pienso yo ahora. Sí. Sí. Aquí la maestra es la... El amigo Maya va a tener el gusto de ver a Vianita cómo se plancha ahí. Ah. La Vianita, la Andreita y la Marisolita. Todas las vamos a ir más chiquitas. Ah, chiquitando. Ajá. Y Kikito. Ajá. La Kikita. Ajá. 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 Me quito la esposa al viejo Es de cariño Y este Josecito Quien puercas hermano, mi nombre Ahí le dice la dianita El nombre de Erick A mi mi mami cuando estaba de bueno me dice mi hijita Pero cuando estaba de bueno Cuando estaba malas con el chile en la mano Vaya Erick La Andrea si dice que yo le digo Cuando esta contenta Me dice Andrea Ya cuando esta un poco así De mal humor me dice Esmeralda Pero no El nombre Esmeralda Cuando esta enojada Esmeralda me dice Vaya le vamos a tener una observacion A la madre Que no lleno que te habla Esmeralda Pero fíjense que Eso es normal que uno tiene momentos Que no se siente bien Y a veces solo Que es cuestión de tenerle paciencia A los demás para que Se desahogue en la furia La verdad es que Si muchas veces uno Problemita para que lo ponen a uno Como que dice algo molesto Pero con la mano a uno Reflexiona que todo Aquí esta Y esto es un señor de pasteles No Y yo el pascal Solo me trae Y no le dieron Pagina Hazte una bolsa Algo Pagina Y le dice Hazte una bolsa Una bolsa Y yo el pascal Le quito del sol Ese hay que quitar Para la Para la Tenga esta Y aquí esta Aquí esta el viejo Peleando con un pastel Y mire David también No, pero ahí lo va Ah, pero ahí está Ayer lo va a ver la vieja Puede hacer pastel Ahorita Yo creo que este video Lo va a ver la No va a ver la ¿Quién hizo ese? La Caro va a ver este video Así que para ella Eso no se lo sabía yo ayer Y va a decir Que puede hacer pastel Ya no sé ¿Usted alguna vez Trabajo de hacer pasteles Para vender Propios O de ayudante Nunca? ¿Y usted Andra? Solo cuando dijo mami Ah, sí Cuando la Jesús así también Yo le he ayudado Le he ayudado a usted Andra Chaparra La Diana ahorita ¿Y usted Mari? Siempre su mamá le ayudaba Yo Y ahí fue mi primera vez Que yo hice un pastel Cuando yo de nuevo Pero es bonito Cuando le dan oportunidad A uno que aprenda Es bonito Es como hacer pupusas No cualquiera Puede O sea No Sí, está bien Juega entre dos Está bien Está bien Está bien Tiene que tener este Como Buen tanteo Para Uy Para romper la puerta Sí ¿Por qué? No es que por ahí veo Como que te están cuenteando La Mari Aquí hijo Estamos aquí hijo Que dije Que viene mi amor Yo veo que la Mari le hace así Mira Algo de Paris Va No No hay pere No hay pere Tiene chibolita Pues bien No hay pere Un amor de la Mari Ve Yo vi un volado por ahí Algo la boca el bollete porque estabas hablando y acaba lleno quita mi amor, quita que la risa es saludable pues si, quitártelo y me lo das que quites la mascarilla dice, pues si ahorita ahorita ya me van a dar mi chancecito de veras le dan la clave a Marisela le digo es tiempo que ponga la olla asi como asi la pusimos la vez pasada pero como uno entiende entre pareja entiende amate la seña es como uno cuando reañan voy a poner la olla asi como asi yo no entendí pero benjamín si le entendió pero yo me afligo cuando empiezan a hacerle de cejitas de cejitas a uno no pero yo sabía que la madre le estaba yendo a la madre no yo digo la señora esposa a uno que que cuando la señora esposa le empiezan a hacerle de cejitas a uno una chulada pues bueno aquí ya está Mari, ¿le cubra todo el asiento? ¿Todas esas? Sí, todas. ¿Todas las bolsas? Sí. Sí, es que como ellos van cociditas en puro aceite. ¿Es que así consume aceite? No, no es tanto, solo que para no estar le echando, porque ellos están casi nadando en el aceite para que no se pegue en la olla. Mucho aceite, muchachos. ¿Cómo vamos a echarlo todo? Echarlo, vengan. ¿Y si no pongamos esa manta, si usted cree? Hasta poquito, a ver. Pues bueno, aquí ya, pues, aquí están más, ya ven. Ya. Ay, qué grandes se ven. No, es que están grandes. Y ya están chiquitas, ¿verdad usted? No, es que se ven más grandes en la cámara. Sí. No, es que todos los vemos más chulos en la cámara. Pero la única, le vemos las sonrisas a la madre, y lo que más nos los miramos, los ojitos, apuscamos. Adiviname, estoy chistando, ¿sí o no? Bien, agájale ver los ojitos, piscitos. Pues bueno, nos vemos hasta un próximo. ¡Próximo! Ya, pues.